Música Que tal amigos y compañeros coleccionistas Este video se los dedico a todos los acaparadores Saludos para todos Espero y esten teniendo un excelente día Pues como ya miraron en el titulo de este video compañeros La gran polémica del set que se vendió en la tienda Barnes & Noble Hay una gran controversia con esta orden Hay mucha gente que está encabronada Hay muchos que están contentos como yo Yo estoy contento Porque hay mucha gente engabronada Mucha gente enojada Mucha gente brava Mucha gente descontenta con su orden Que muchos ya están regresando su set La verdad lo siento mucho Por la gente que acaparó sets No siempre es la de ganar A veces se gana A veces se pierde Este Pues como Pienso que muchos saben Los que lo ordenaron Este Pues saben Lo que les está llegando La neta yo estoy contento Y puede que me hayan mandado El set Que estaba Presentado En la En la orden que tu hacías Puede que no Así que pues ahorita vamos a ver Que set nos llego Pues algunas personas Encargaron de a tres De a cinco Hasta de a diez tal vez No lo sé Por ahí déjame en los comentarios Si eres una de las personas Que te acaparaste Unos tres sets Unos cuatro sets O unos cinco sets O simplemente no más ordenaste el tuyo Así como yo Caja chica Simplemente no más ordené el mío No me interesa la reventa No me interesa cambios No me interesa nada Simplemente Ordené El mío Y es el que tengo aquí Entonces Pues como les digo Pues hay una gran polémica Porque pues no les están enviando Su set de Zamax No les están enviando Su Chevy 83 Zamax Cuadradita Para poderla revender Unos veinte varos Por lo menos Ni modo Así pasa Entonces Pues Que les parece Si vemos Que nos han enviado Como les digo Yo estoy contento Yo estoy contento Con mi set No lo voy a regresar Así no me ha llegado El set de Zamax La verdad Ese set de Zamax Yo pienso Que ese set Va a ser exclusivo De Amazon No estoy 100% seguro Pero Si me llegó El set de los JDM's Pues ese set Yo estuve a punto Yo estuve a punto De ordenarlo En No recuerdo Que página De internet Pero decidí Esperarme Entonces imagínense Si lo hubiese ordenado Ya tuviera uno Y si ahorita Me llegó el set De los JDM's Pues ya tendría Uno extra Ya me había chingado Pero afortunadamente Pues me aguanté Las ganas De ordenar Ese set Y pues al parecer Pues es el que están Enviando Ya sería una suerte De Que me mandaran El set De las trocas Zamax Y pues Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Nos ha enviado La tienda De Barnes & Noble Es algo raro Porque Pues no sé Porque allí Fueron a dar Estos Hot Wheels Simplemente Por ahí En los grupos Compartieron el link Abrí el link Y miré Que era un link Link para ordenar Trocas Zamax Donde viene El 83 Viene una Nissan La Creo que viene Una Sunny La 620 Vienen muchas Muchas camionetas Es un set De Zamax De puras trocas Y como les digo Pues muchos se emocionaron Aquí lo estamos abriendo Muchos se emocionaron Y agarraron Pues paquetes De más Entonces ya cuando Cuando los empezaron A abrir Pues se dieron cuenta De que Les estaban mandando El set Que no está Como la fotografía Donde Donde hacen la orden Y pues Ahí tienen que Pues creo Los van a Los van a regresar Pues a lo mejor Se quedan con uno Y regresan Las demás Piezas De los demás sets Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que Que nos mandó Barnes & Noble Imagínense Que saliera El de las trocas Zamax Y yo queriendo Y yo queriendo El de Los Los de los JDM Ok Aquí está La Imagino que es El recibo Uno No lo voy a mostrar Simplemente Ahí está Barnes & Noble Esa fue la tienda Que Vendió El set Le mandaron Unas Unas Bolsitas De plástico Y pues Fuera caja Yo ya lo mire Y Ahí está Miren Ahí están Sus Chevy Silverado 83 Este Yo lo quería Por esta pieza Como saben Estos Supras Los estoy Colectando Junto con El de Con el Del Pandem Así que Pues como les Mencionaba Hace unos momentos Pues yo estoy Más que feliz Porque este Set Yo lo estaba Buscando Especialmente Vamos a ver Si viene En bases De metal Porque la verdad Se siente Bastante Pesado Este es el Nuevo set De los JDM Déjeme ver Viene Pandem Subaru BRC Custom Acura Integra Sedan GSR Mitsubishi 300 El BR4 2021 Toyota Supra GR 2023 Nissan Z Mazda RX7 Con el Bodykit De Pandem Este viene Siendo el Mazda RX7 El Nissan Z Toyota Supra Este Viene Siendo el Acura Integra Pero bueno Pues vamos a ver Vamos a verlo Más a detalle Vean Ahí está el set Y vamos a ver De uno Por uno Aquí lo vamos a sacar Déjenme Les volteo Cámara Para verlos Un poquito Más a detalle Bueno Pues como les decía Vamos a A sacarlos De cual Puedan Le rompí el Sello Ok Como les digo Están Bastante Pesados Estoy 100% Seguro Que Hizo Una Base De Base De Metal Así es Miren Traen Su base De Metal Y Acá Tenemos El Subaru Subaru BRC De Pandem La neta Está Muy Chido Este Set Miren Ahí se puede ver La placa De Pandem Bien detallado De Las luces De atrás Y de enfrente Está También Bien detallado Base De metal Pero Llantitas De Plástico Entonces Es el primero Después Viene El Acura Integra Igual Trae Su base De metal Ahí está La bala El Mofle Bien detallado Tiene Sus Patrocinadores Rines 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 En color Oro De plástico Obviamente Pero Está muy Chido Está muy Bonito Después Seguimos Con Este En color Blanco Está Bastante Bastante Apretado No quiere salir El cabrón Pero Este es El Mizubishi 300 VR4 300 O 3000 GT VR4 Que quiere decir Que es la Versión Turbo El Simple Hecho De ser Un set Exclusivo Estos Estos Colores Obviamente Son Colores Exclusivos Que no Los vas A encontrar En la Línea Básica Están Muy Bien Hechos Detalles De Luces De Niebla Los Cuartos O Las Direccionales Y En la Parte De Atrás Está Full La Tercer Breca Luz De Breca Muy Bueno Voy a Dejar Mi Pieza Que Yo Estaba Queriendo Para El Último Aquí Tenemos Ya Bases De Metal Y Pues Esta Es La Versión Nueva Del Z Proto Nissan Z Proto Todo Todo El El Cristal De Enfrente Es Una Sola Parte Solo Metal Es Lo Azul Es Metal Y Lo Demás Es Lo Del Vidrio Lo Del Plástico Bien Detallado Trae Espejos Hasta El Momento Van Tres Que Traen Espejos El VR Si No Trae Espejos Los Demás Si Salieron Con Espejos Bien Detallado Su Logotipo De Nissan Ahí Lo Pueden Ver Y Venimos Con El Mazda RX7 Versión Pandem Con Su Body Kit Wow Es Una Chulada Miren De Pandem El Banner Que Le Llaman Miren Nomás Detalles De Faros Por Acá A un Lado Del Del Bumper Trae El Logotipo De Pandem También Lo Mismo En La Parte De Atrás Miren Nada Más También En La Placa Dice Pandem Aquí Se Puede Ver El Cuerpo Más Enanchado Que Son Los El Body Kit La Neta Está Bien Perro Este El Cristal De Atrás Es Muy Muy Claro Y Me Imagino Que El Del Frente Pues Es Igual Viene Con Vidrios Cerrados Hasta Arriba Chulada Ok Todos Están Cerrados Hasta Arriba Y Pues Para Vamos A ver El Toyota Supra Bueno Pues Para Finales Este Video Finalizar Este Video Pues Aquí Tenemos La Pieza Por La Cual Yo Iba A Ordenar Este Set Y Pues Como Pueden Ver Pues Sin Querer Queriendo Me Llegó Más Delante Vamos A Tratar De Conseguir Ese Set De Las Trocas Pero Este Está Muy Perro Los Colores Van A Ser Exclusivos Viene Bien Detallado Como Les Decía Al Principio Yo Estoy Súper Contento Con Este Set Ahora Si Que Sin Querer Queriendo Llegó A Mis Manos Esta Pieza Igual La Iba A Comprar Suelta Base De Metal A Ver Por Ahí Díganme Que Opinan Están Contentos Con Su Set Están Descontentos Por Ahí Déjenmelo En Los Comentarios Pues Los Que A Los Que Querían Pues El Set De Los Amas Pues Ni Modo Compañeros Les Tocó Mala Suerte Y Este No Se Quiere Meter Este Está Bastante Apretado Así Está Miren El Set Bueno Pues Me Despido Que Tengan Un Excelente Día Y Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta La Próxima Ánimo